Hola, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes a la hora que me estén mirando. De nuevo regreso para hacerles un video. Hoy les quiero enseñar a hacer unos como tarritos de cerveza en fresa. Entonces lo que vamos a necesitar, yo ya tengo aquí mis fresas lavadas. Las pongo en un poco de papel de la cocina para que se les vaya quitando un poco el agua. Y ya las lavé, las desinfecté y ya están listas. Entonces aquí tengo mi chocolate derretido en color amarillo. Tengo unos perlitas en blanco, color blanco. Y aquí tengo chocolate blanco derretido también. Entonces vamos a empezar. Tengo mis fresas, lo único que voy a hacer. Escurrir un poco. Aquí tenemos listas. Es solamente sumergirlas en el chocolate. Ok, entonces ya las dejé que se secaran las fresas ya después de... se secó el chocolate. Entonces ahora con mi bolsa, con mi bolsita de chocolate, lo único que voy a hacer es como... Irle haciendo unas onditas. Y ya de ahí le voy a poner mis bolitas simulando que es como la espuma. Y yo acá ya hice... lo único que hice es como dar forma con este mismo así como... Es lo único que hice y ya dejé que se... que se endurecieran. Y ya lo único que voy a hacer es voy a poner un poco de chocolate y las puedo poner así. Esperar que se pegue un poco con lo del chocolate. Y ya miren, ahí quedaría nuestra tarrito de... de cerveza. Lo mismo... lo mismo podemos hacer con este. Yo ya tengo otro acá también, miren. Lo mismo hacemos con este ya simplemente nomás es darle como la forma de... Que está cayendo como la espumita. Ya ustedes le pueden hacer como a ustedes les guste. Ya nomás le ponemos las... las bolitas. Y como que simulando la espumita. Volvemos a agarrar nuestro... Nuestra agarradera que ya habíamos hecho y lo único es hacemos esto. Lo pegamos. Y así... así sucesivamente pueden ir haciendo las que ustedes deseen. Y este es el resultado. Ya... si ustedes quieren ponerle con las hojitas también del... De... de la... yo les... yo le quité la hojita de... De... No quise que tuviera la hojita de la... de la misma... Fresa. Ustedes se la pueden quitar o se la pueden dejar. A estas se las voy a hacer así para que vean... También como queda con las... Con la... con las hojitas o si deciden quitársela como ustedes quieran. Esa ya es a su elección de ustedes como ustedes deseen. Miren, ya quedó. Y así quedaría esta. Miren chicas, así quedaron. Quedaron nuestras... Tarritos de cerveza. Espero les haya gustado. Es algo... Rapidito. Y se ve bonito. A mi me gustó el resultado. No se a ustedes. Espero les haya gustado. Espero lo puedan practicar. Lo puedan hacer. Y miren qué bonita quedaron. Me gustó mucho y espero lo practiquen y espero lo hagan Muchísimas gracias por ver mi video Suscríbanse a mi canal, compártanlo, denle like Eso me ayudaría mucho a poder ir enseñándoles más de lo poco que sé o de lo mucho que sé Y muchas gracias por visitar mi canal Se los agradezco de corazón Dios les bendiga Nos vemos en la próxima, en el próximo video Les agradezco, bendiciones, hasta luego